¡Hola, Scorpio! Hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y parece que van quedando atrás días que fueron un poco aciagos. Has estado acumulando varios ciclos llenos de contratiempos, aunque sean pequeñitos, aunque sean pequeños traspiés, que parecían no tener fin. A veces, cuando las cosas se tuercen, se retuercen y todo lo que podía salir mal sale definitivamente mal. Que dan ganas de mirar al cielo y decir, oye, ¿yo a ti qué te he hecho? Pero, en lo positivo de esto, es que aunque no hayan sido momentos fáciles y lo sabes bien, ahora asoma algo de claridad por el horizonte de la vida. No es que te deslumbres ni que de repente te sientas como en una playa naruba, ojalá, pero por lo menos empiezas a ver un horizonte algo más despejado. Los sentimientos, por ejemplo, que luego hablaremos más de ellos, ese es un ámbito que mejora con el pasar de los días. Estás aprendiendo a tolerar, que es el secreto de toda buena convivencia, y aquello que te molestaba, sabes ponerlo en un paréntesis y dejar que no te abrume. Es una excelente señal para todo lo que está por venir. Lo mismo se podría decir de otro tipo de aspectos. Varias circunstancias te ponen a prueba y aunque no lo has pasado bien, pues saldrás triunfante y ahora vas a poder empezar mejor las cosas. Como consecuencia de todo esto, y lo que te quiero decir es que aunque el planeta Saturno esté ahí haciendo de las suyas, tus cosas se van a ver fortalecidas. Así que todo va a tener una consecución. Vas a empezar a dormir mejor, a no tener situaciones tóxicas con la gente, y digamos que también vas a disfrutar del dulce placer de no hacer nada. Que hay gente que no sabe no hacer nada. O sea, en el sentido de dedicarte a descansar, que a veces parece que tengamos que estar constantemente haciendo cosas, y no es así. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mantener la hidratación es crucial para ti. Con eso consigues que la energía del cuerpo fluya adecuadamente. No le temas al agua, las infusiones, los zumos, las frutas, las verduras que acumulan líquido. El líquido es parte fundamental de la vida, y en estos momentos eso debe ser prioridad para ti. Puede que tengas algunas molestias musculares. De hecho, es recomendable que moderes el ejercicio, pero no lo abandones. Trata de mantener una rutina constante, aunque sea apenas 30 minutos de caminatas alrededor de casa o incluso en esa terraza que nunca has aprovechado del todo. Pero nada de esfuerzos que te dejen en un estado de extenuación que ahora no te conviene. Para el tema laboral, te arriesgas a caer en la rutina de trabajo y la consecuencia de ello es un aburrimiento terrorífico y cierto resentimiento, porque a consecuencia de eso sentirías que a lo mejor estás perdiendo el tiempo o no lo estás aprovechando. Y tú eres una persona que, aunque en algún momento dado de tu vida te gusten las cosas de un modo rutinario, también necesitas, subconscientemente, eres un signo que necesita que las cosas tengan sentido, que internamente sepas que estás haciendo eso por un sentido. De nada sirve volver al pasado e inundarte de preguntas absurdas como ¿qué hice mal? o ¿por qué me pasa esto a mí? Lo realmente enriquecedor es tomar ese dolor y sacar algo bueno de ello. En la vida tienes dos tipos de dolores, los que sacan lo peor de ti y los que sacan lo mejor de ti. Y en el trabajo pasa más o menos lo mismo. Confía en tu visión y en tu intuición y trata de centrarte en renovarte y rehacerte como profesional si lo que tienes ahora no te gusta. Puede ser dentro de la empresa o puede ser cambiando. ¿Por qué no? Lo importante es tener algo seguro. Eso no significa que debas ir a lo más profundo y ponerte en drama, ni mucho menos. Si estás buscando trabajo en estos momentos, también toda esta reconsideración, todo este balance, todas estas situaciones profundas, existenciales acerca de qué estás haciendo con tu vida, probablemente sean el impulso, sean el empujón que necesitabas para definir muy muy claramente a qué te quieres dedicar o cómo te quieres dedicar a ello y de qué forma. Y todo lo demás va a venir por añadidura y va a ser maravilloso para ti. Y en cuanto al ámbito económico financiero, no hay mejor momento para arriesgarse que aquel en el que todo parece incierto. Justo cuando las cosas se ponen peliagudas, tienes que mirar las oportunidades que se abren ante ti, sobre todo si eres empresario o empresaria o gestionas algún negocio. Y hazlo con la mente muy abierta. Allí donde pensabas que nunca ibas a estar, eso que pensabas que nunca ibas a hacer, puede que sea ahora lo que te llene y te reporte grandes beneficios monetarios. Lo importante que tanto a nivel doméstico como a nivel general, vas a estar a la altura y vas a estar muy bien, así que confía. Y para el tema del amor, los planetas están posicionados para favorecer tu equilibrio entre el disfrute del amor y la compañía de los amigos. El balance justo entre divertirte con tu pareja, vivir apasionados momentos eróticos y compartir cervezas con amigos te va a llevar a un nivel muy placentero. Cuando digo cervezas, digo cualquier cosa que te guste, es saludable que la amistad sea una base de tu relación, teniendo la sensación de que puedes confiar en tu pareja y experimentar la cercanía social en muchos niveles. Y por supuesto eso también ayuda a que compartáis cada vez mejores cosas y más bonitas. Si estás soltero o soltera, un nuevo amor está en ciernes, está a puntito de llegar y pide más de ti. Quizás no se trate de cantidad, sino de calidad. Ya nadie quiere absorber o ser absorbido por una relación, eso es algo antiquísimo. Pero la búsqueda de momentos intensos y profundos sigue hoy tan vigente como hace miles de años. Somos seres humanos empáticos que conectamos con los demás y esa forma de conectar también es muy necesaria. Y tú hoy vas a tener la necesidad de expandir tu forma de hablar, tu forma de comunicar, tu forma de ser, que en definitiva es lo que eres tú. Ya sea a nivel virtual, porque estés conociendo a alguien virtualmente o en persona o lo que sea, hoy probablemente te va a gustar tanto escuchar como también contar cosas tuyas. Así que, oye, déjate llevar. Para el tema energético, hoy tu energía está en alza. Sí que amanece un poquito floja, vas a estar así como sin ánimos al despertar, pero luego va subiendo. Van quedando atrás momentos que te hayan desgastado. En ocasiones, cuando las adversidades vienen, lo hacen en manada, vamos, que parece que vengan todas juntas, que ya podían haberse repartido en el tiempo. Pero esto es lo que te ha pasado en los últimos tiempos. Hay buenas perspectivas para recuperar el humor y las ganas. Así que si estás un poquillo flojo o floja, de eso nada, anímate, va, que va a salir todo bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los planetas que están indicando la llegada de momentos más positivos para tu vida. Pequeñas señales positivas en el trabajo o en los sentimientos deben servirte como peldaños para ir subiendo la intensidad de tu fuerza interior. También ten cuidado y evita poner muchas cabezas en el por qué algunas cosas en las que confiabas se han desmoronado. O sea, cuidado con darle muchas vueltas al cerebro sobre eso. Sea uno tuya la responsabilidad, lo cierto es que forman parte del pasado y no tiene sentido volver a lugares que estás superando gracias a tus ganas de salir adelante. Tampoco sirve de nada y también debes tener cuidado en ahondar en qué hubiera pasado si o si hubiese hecho tal cosa que hubiese sucedido porque no sirve de nada, por no decir de mucho. Las posibilidades de los escenarios que podrías haber tenido son infinitas, pero la realidad es la que es y a partir de ahí debes reconstruirte. Para el tema de los estudiantes hay una máxima que podrías anotar bien grande en un, vamos, en la pared, en un mural y colgarla o lo que sea y verla todos los días. Es pasado, pisado. Lo que ya pasó no tiene sentido intentar modificarlo. Lo que va a venir es difícil de determinar, pero sí que podemos jugar con las probabilidades del destino. Lo único que es auténtico y tangible es el ahora y el esfuerzo que estés poniendo en el estudio, la forma en la que te estés desenvolviendo, hincando codos para estudiar y para formarte y demás, es lo que importa. Y eso es lo que te debe servir para seguir avanzando. Así que a partir de ahí todo va a ser genial. Solo que tienes que creerlo más y sobre todo no martirizarte que suspendiste un examen. Bueno, lo suspendiste seguro que hay métodos, técnicas y fechas para poder recuperarlo en el futuro. No te agobies. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día de pleno perfeccionismo, de que las cosas que defináis juntos, sean lo que sean, las vais a hacer pasito a pasito, sin ningún tipo de prisa y sobre todo con muy buena nota. Cuando digo nota me refiero en general, con muy buen hacer. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer hay un día expansivo con una comunicación emocional fabulosa en el que podéis conectar en muchas cuestiones, bien sea emocionales o laborales o de lo que sea. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis te sientes muy cómodo o cómoda. De hecho, hoy es un día prácticamente espiritual al lado de personas de este signo. Si necesitas un buen consejo, si necesitas liberar algún tipo de tensión contándole un problema y tienes a alguien de media confianza de este signo, hoy es el día. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Scorpio!